¡Aquí bailan muy moderno! Y los muchachos lo bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Si que te va a gustar Que es que yo tengo un perrito que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento, él mueve la cinturita Y los muchachos lo miran Y los muchachos lo bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Si que te va a gustar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Si que te va a gustar En mi casa no se baila del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Papi no se así, no te pongas guapo Que se baile, le gusta a todos los muchachos Que no me den consejos, que yo no quiero ver Bailando a esa niña como una mujer Papi no se así, no te pongas guapo Ese ritmo le gusta a todos y se baila así El baile del perrito, ¡uh! Papi no se así, no te pongas guapo Que ese ritmo le gusta a todos y se baila así El baile del perro, ¡uh! Que lo baile de lao Que lo baile bajao Que lo baile pujao Que lo baile como pide el mambo Que todo se está alborotando Y lo baila la vieja Y lo baila aquella señorita Y no es por figura calica Es porque está emocionadita El baile del perro, ¡uh! Que lo baile de lao Que lo baile bajao Que lo baile pujao Que lo baile como pide el mambo Que todo se está alborotando El baile del perro, ¡uh! Papi no sea así, no te pongas guapo Que se baila y le gusta a todos los muchachos Que no me den consejos, que yo no quiero ver Bailando a esa niña como una mujer Papi no sea así, no te pongas guapo Que ese ritmo le gusta a todos y se baila así El baile del perro, que lo baile de lao Que lo baile bajao, que lo baile pujao Que lo baile como pide el mambo Que todos están borotando y lo baila la vieja Y lo baila aquella señorita Y no es por figura en alíquete porque está emocionadita El baile del perro, que lo baile de lao Que lo baile bajao, que lo baile pujao Que lo baile como pide el mambo Que todos están borotando y lo baila el perro Oh ¡Rap!